El Hotel Mansión San Jerónimo se encuentra a 6 minutos en coche de San Gil y dispone de restaurante y piscina al aire libre. Además, hay wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones constan de televisión, ventilador y baño privado con ducha. El Hotel Mansión San Jerónimo también cuenta con recepción las 24 horas, jardín equipado con hamacas, salón común y mostrador de información turística. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como senderismo. Además, se facilita aparcamiento gratuito. A 3 kilómetros hay varios restaurantes, supermercados y tiendas. El establecimiento se halla a 3,3 kilómetros del río Fonce, a 20 minutos en coche de la Plaza Principal de Socorro y a 4 horas en coche del Aeropuerto Internacional Yarguíes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!